Buenos días, ya lo sabe. Hoy es el lunes 17 de junio del 2013, un día súper espectacular en el sentido que está la Vale, primero, las damas, está Mayer, que más o menos... ¿Cómo que, macho? Nuestro Johnny Lozada está de vacaciones, está de vacaciones. Oiga, su primera vacación es desde que empezó a trabajar en el Departamento de México. Y no se las pagó Tacher. Además, ya se las merecía y es más, no le vamos a dar una semana, le vamos a dar dos semanas, que se quede descansando. ¿Ves? Aquí vamos a dar Johnny descansa. Oye, y tú feliz en Miami. Yo feliz en Miami, tú dale. La que regresó, afortunadamente, fue Ana, porque por poco se nos quedó. Ana, mi amor. Por poco, me he quedado, muchachos. Hay vacaciones, uno que quiere descansar, disfrutar de su familia, relajarse. Pues resulta que la semana pasada era mi semana de vacaciones. Exacto. En el avión, aterrizando en México, yo tenía que hacer escala para agarrar otro avión para llegar a Ciudad Obregón. Pues que se desaparece en mi residencia. ¿Pero dónde está? ¿Cómo, Ana? Yo mi residencia la guardo en mi pasaporte. Entonces, llenando mis papeles de inmigración, se fue, desapareció. O alguien me la agarró, digo, no quiero echarle la culpa a nadie. Por supuesto. Pues entonces yo ya estaba frustradísima porque dije, esto va a ser todo un lío. No, no, no. Llegué a las 8 de la noche, a las 6 de la mañana tenía que agarrar mi segundo vuelo. Llego al hotel, había una fila de 10 personas, dos personas nomás atendiendo. Bueno, ahí me puse a buscar en mi mochila, en mis papeles. Nada, no apareció. Yo dije, por supuesto, voy a tener que hacer un papeleo. Y dicho y hecho, pues llego el sábado en la mañana en Abujá, Sonora, nada. Voy a la policía porque me dicen, tienes que levantar reporte. No me atienden porque los señores no trabajan, pues en fin de semana. Me voy a su lado de México, perdón, de Hermosillo, Sonora, que es la capital, que son 4 horas manejando. Tenemos que viajar de noche porque, pues se les ocurre hacer manifestaciones y bloquear las carreteras. Pues viajamos de noche, ¿no? Llego al consulado de México, estoy a primera hora y no me atienden que porque no hay datos para verificar los residentes, son los ciudadanos. Entonces me dicen, no, pues viaja a la frontera. Pues se les hace muy fácil. Pues ok, ahí tengo que cambiar los papeles, los viajes, los vuelos. Pues viajo a la frontera. Me regreso. ¿A dónde fuiste? A Tijuana. Yo viajaba de Ciudad Obregón a México, de México a Miami, pues me voy de Obregón a Hermosillo, Hermosillo a Tijuana. Llego a inmigración, pues o sea, tuve que cambiar todo, perder mis días y pues ya, ahí fue donde me ayudaron. Y le mando saludos a quien me ayudó. Me aprendí el apellido. A ver. Woloskis. Que me despierta América, muchas gracias. Bueno. Tardé como 3 horas, tardé como 3 horas en hacer el papeleo, pero pues bueno, me ayudaron. En la policía. Ya está aquí. Me ayudaron hasta la quinta vez que fui, fíjate. ¿Quieres decir algo? Moraleja, no pierdas tus papeles. O no agarres lo que no es suyo, por favor, fue todo un lío legal. No sabe que esté extremadamente pendiente de sus papeles, como dijo Sergio.